Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Juégalo todos los días desde 500 pesos y podrás ganar hasta 280 millones de pesos. Autoriza con Juegos. Sorteamos del seco número 30 al sexto seco y justo en este momento procedemos a sortear esos 5 secos restantes y por supuesto el premio mayor de la Lotería de Manizales que recuerden ustedes desde hace algunos meses aumentó a la cifra de 2.000 millones de pesos. Usted está visualizando los resultados de esos secos a través de las pantallas de sus televisores sintonizando siempre la señal de su canal regional, en este caso la señal de Telecafé. Si usted se perdió alguno de esos secos o no sabe alguno de los resultados puede hacerlo mañana jueves ingresando a www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados de los 30 premios secos o por si el contrario es el feliz ganador de ese premio mayor de la Lotería de Manizales que se sortea hoy 26 de octubre del año 2022. Recordarles la importancia de que siempre compre la lotería a su lotero de confianza o en los puntos autorizados ganan la salud, ganamos todos. Como siempre la Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla. En este año estamos celebrando los 100 años de la Lotería de Manizales, 100 años en los que le está otorgando felicidad por supuesto a todos nuestros compradores. Así las cosas, vamos a sortear entonces el quinto seco. Es un seco que tiene un valor de 100 millones de pesos. Invitamos a todos los compradores a que a partir de mañana pues hagan esa compra con su número de preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Precio del billete 10 mil y precio de la fracción 2 mil. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 3, 6, 7, 3 de la serie 206. Quinto seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 3, 6, 7, 3 de la serie 206. Cuarto seco por 100 millones de pesos. Invitamos al público televidente que se abstenga de comprar los juegos ilegales e igualmente pues que denuncie ya que eso afectan los recursos para la salud. Cuarto seco por 100 millones de pesos para el número 2, 5, 3, 6 de la serie 080. Cuarto seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 25, 36 de la serie 080. Tercer seco por 100 millones de pesos. Consulta el nuevo plan de premios de la Lotería de Manizales en la página web www.loteriadamanizales.com y allí y a través de nuestras redes sociales puedes revivir todos los resultados. Ahora son casi 10 mil millones de pesos en premios. Tercer seco por 100 millones de pesos para el número 3, 7, 5, 0 de la serie 013. Tercer seco por 100 millones de pesos para el número 37, 50 de la serie 013. Segundo seco por 100 millones de pesos para el número 3, 7, 5, 0 de la serie 013. millones de pesos, Manizales más grande, lotería más grande, son más de 10 mil millones de pesos en premios, 2 mil millones al mayor y 30 premios secos, por supuesto pagando más por las aproximaciones. Segundo seco de la lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 3, 9, 6, 9 de la serie 044, segundo seco de la lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 39, 69 de la serie 044, primer seco por 200 millones de pesos, aprendimos que es sortear, no es solo un juego, es trabajar por la felicidad de todos, después de 100 años nuestra visión sigue firme y genera recursos para la salud y el bienestar de todos. Primer seco, este es por 200 millones de pesos para el número 5, 3, 2, 9 de la serie 060, primer seco de la lotería de Manizales por 200 millones de pesos para el número 53, 29 de la serie 060, muy bien y el momento más esperado por todos los televidentes que hasta ahora sintonizan la señal de Telecafé, saber quién es el ganador de ese premio mayor de la lotería de Manizales, hoy es miércoles 23 de octubre del año 2022 y empiezan las balotas a volar, atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos, juégalo en todos los puntos de chance del país. Para el número 7, 2, 3, 9 de la serie 137, premio mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 72, 39 de la serie 137, muy bien y después de haber sorteado estos cinco secos restantes, le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados son correctos. El sorteo es correcto. A usted delegado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, por supuesto a todos los televidentes que se esperan puntual a las 11. de la noche para conocer los resultados de la lotería de Manizales. La invitación para que siempre nos sigan las redes sociales, visite la cuenta de YouTube de la Lotería de Manizales. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.